Hemos convocado esta rueda de prensa rápidamente a raíz de algunas afirmaciones hechas por el senador Rogledo en una rueda de prensa convocada por el que acaba de terminar. Lo hago porque es mi deber como colombiano defender las actuaciones impecables del señor presidente de la República en este asunto que tiene que ver con la presencia de militares americanos. Lo hago para explicarle nuevamente la opinión pública en detalle cómo actúa el presidente en cumplimiento de la Constitución y de la ley. Lo hago con el propósito de explicar nuevamente la opinión pública que este es un esfuerzo producto de una tarea de cooperación internacional de muchos años para fortalecer las capacidades de Colombia para combatir el narcotráfico. Es decir, el presidente de la República está actuando dentro del marco de las normas vigentes para fortalecer las capacidades mediante la cooperación internacional de lucha contra el peor flagelo que tenemos y que es la fuente de financiación del asesinato de líderes sociales y de masacres. Lo hago además para que la opinión pública no se confunda. Lo hago para hacer claridad. Y lo hago para señalarle al senador Robledo que en este que es un régimen de derecho la inviolabilidad no es sinónimo de impunidad. Él tiene que tener perfectamente claro la serie de falacias, calumnias, falsas denuncias, afirmaciones que tienen el propósito de confundir a la opinión pública y de confundir a las autoridades. Él bien sabe que lo que ha hecho tiene que ver con lesiones a los deberes que tiene disciplinarios porque él es un funcionario público. Y lo hago para señalarle que vamos a continuar fortaleciendo la cooperación con los Estados Unidos porque Colombia necesita esa cooperación a fin de fortalecer sus capacidades de lucha contra el narcotráfico. La serie de infamias que ha dicho el senador Robledo. Voy a omitir muchas de ellas porque aquí lo fundamental es lo que le interesa al país y lo que le importa al país. Pero sí voy a hacer claridad sobre varios puntos y sobre todo en algunos que omitió deliberadamente y lo omitió deliberadamente porque tiene perfectamente claro cuál es el valor, el contenido y la finalidad de esa omisión. La opinión pública colombiana tiene que conocerlo para que se dé cuenta de la falsedad de las afirmaciones que hizo en el curso de su rueda de prensa. En primer lugar, tengo que repetir que la presencia de militares americanos en Colombia en desarrollo de convenios de cooperación binacional con los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa no necesitan autorización del Senado. Estas son tareas de cooperación. No es tránsito de tropas, tal como queda perfectamente caracterizado a lo largo de la historia constitucional colombiana para efecto de comprender bien qué es el tránsito de tropas. El tránsito de tropas es un concepto que se aplica cuando quiera que una nación que está en un conflicto bélico con otra solicita autorización de Colombia para el tránsito de esas tropas a fin de avanzar en sus propósitos bélicos contra otra. Eso no tiene nada que ver con la cooperación que es lo que caracteriza este caso, razón por la cual hemos venido señalándolo así en distintas ocasiones. Entonces, que no pida el senador Robledo. Autorización del Senado que no se requiere. Que no pida el senador Robledo. Autorización del Senado que no está contemplado en la Constitución. Y además, es muy importante que sepa que cuando se refiere al presidente de la República en estas materias, se está refiriendo al comandante general de las fuerzas militares de Colombia y al director de las relaciones internacionales de nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó? Se hicieron dos debates de control político. ¿Por qué no lo reconoce si se hicieron? Se hizo un debate por invitación del entonces presidente del Senado. Y se hizo un debate de control político al que citaron bajo el marco del estatuto de la oposición que son senadores de oposición en desarrollo de una ley estatutaria. Que no se puede decir entonces que el control político no se ha hecho si se hizo el control político. Pero eso no se puede confundir con si se requiere autorización del Senado para efectos de cooperación toda vez que esa obligación no existe y este no es un tránsito de tropas. Circunstancia en la cual sí se requiere la autorización del Senado de la República. Ahora bien, el primero de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de tutela de primera instancia con motivo de la solicitud presentada por varios senadores de la República, entre ellos varios de los que habían convocado la sesión de control político amparados en una ley estatutaria. ¿Qué dijo el Tribunal? No son tres decisiones, senador Robledo, las que tomó el Tribunal. Tomó cuatro. La primera, ordenar al presidente que dentro de las 48 horas siguientes a la publicación de la Providencia remita al Honorable Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América. ¿Qué dijo el Tribunal? Lo anterior para que el Senado, coma, según lo considere, coma, tenga la oportunidad, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político que puede ejercer en cualquier tiempo. ¿Qué más dijo el Tribunal? Ordenó al presidente que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Providencia suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio, mientras el Senado define el punto anterior, según lo considere. Y la cuarta decisión, Senador Robledo, que a usted se le olvidó mencionar, negó la pretensión de dejar sin efecto la autorización de tránsito y permanencia, expresión utilizada por los accionantes, caracterizada además de manera equivocada en el escrito que le presentaron al Tribunal, porque la autorización no se dio para eso, y cuando hablan de autorización se refieren a un comunicado de prensa conjunto de la Brigada Militar de los Estados Unidos. Eso es lo que decidió el Tribunal. Y así no le guste al señor Senador Robledo, y siga diciendo que el presidente actuó ilegalmente, falseando la verdad y haciendo acusaciones falsas, el gobierno ha venido cumpliendo al pie de la letra lo que dijo esta sentencia del Tribunal de Cundinamarca. Primero, se remitió al Senado por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, copia del informe suscrito por el Ministro de la Defensa Nacional en cumplimiento de lo dispuesto en el Tribunal. La Secretaría Jurídica de la Presidencia está ocupada por una profesional seria, respetable, de larga trayectoria, de mucho conocimiento. No la señale usted como cómplice. Senador Robledo, eso es una infamia contra una profesional. Y es una falsa acusación. En segundo lugar, con respecto a la actuación del Senado, un total de 69 senadores. Son 69, gústele o no le guste al Senador Robledo. Son 69. Se dirigió al entonces presidente del Senado para indicar lo siguiente. 69 senadores, aunque no le guste Senador Robledo, 69, señalaron que el Honorable Senado de la República ha ejercido de manera satisfactoria el control político que asiste a ese cuerpo colegiado. ¿Qué otra cosa opinan los 69 senadores, aunque no le guste al Senador Robledo la opinión de 69 senadores? Con lo cual sí respeta el Senado de la República y a sus compañeros de legislatura. El Honorable Senado ha tenido la oportunidad de debatir ampliamente el tema y de recibir información respectiva por parte del Ministro de Defensa Nacional en dos oportunidades. 69 senadores, y se lo repito, aunque a usted no le gusta que se repitan las cosas. Senador Robledo ha tenido la oportunidad de debatir ampliamente y de recibir toda la información respectiva por parte del Ministro de la Defensa. Y continúan los 69 senadores diciendo, es su opinión, es su posición, como quiera llamarla. 69. La primera atendiendo una invitación para debate en sesión plenaria el 3 de junio de 2020. Y la segunda atendiendo un requerimiento de control político en el marco del estatuto de la oposición ley estatutaria el 10 de junio de 2020, en las cuales mi indefensa informó ampliamente y respondió cada una de las preguntas que le formularon los honorables senadores. ¿Qué más dijeron esos 69 senadores en esa comunicación? Llámela como la llame. ¿Pero qué dijeron? En el último debate de control político, ninguno de los senadores, ni siquiera usted, senador Robledo, presentó proposición que contuviera solicitud para aplicar lo señalado en el numeral cuarto del artículo 173 de la Constitución Nacional, que usted leyó en su rueda de prensa con tanto entusiasmo. Ninguno, senador, una vez concluyó esa sesión de control político convocada por ustedes, presentó proposición que contuviera solicitud para aplicar lo señalado en el numeral cuarto del artículo 173 de la Constitución, lo cual en la práctica parlamentaria, y usted la conoce bien porque lleva muchos años en el Senado, significa que hubo satisfacción por parte del Congreso, pero si no fuera esa la práctica, ya lo habían manifestado con toda claridad 69 senadores. ¿Qué más dijeron los 69 senadores en esa comunicación? Llámela como mejor le parezca, senador. ¿Pero qué más dijeron? Los 69 senadores firmantes consideran que el Senado ha ejercido de manera satisfactoria el control político que le asiste. 69. Y a usted le parece que no. Pues muy respetable su posición. Pero francamente, desde el punto de vista de las realidades, una cosa es que 69 estimen que el control político se ha hecho de manera satisfactoria. Y usted, y seguramente otros, digan que no. Pero ¿qué más dijo? Por tratarse de un asunto de cooperación militar que no implica tránsito de tropas, no procede dar aplicación a lo señalado por el numeral cuarto del artículo 173 de la Constitución Nacional. Esa es la opinión de 69 senadores, senador Robledo. Y más adelante voy a explicarle a la opinión pública qué fue lo que señaló el Tribunal de Cundinamarca cuando falló negativamente la pretensión que entre otros usted formuló para que le iniciaran un incidente de desacato al entonces presidente del Senado. Óigase bien, es un asunto de cooperación militar. Opinan 69 senadores. Y no es procedente la aplicación de lo señalado en el numeral cuarto del artículo 173 por esa razón. ¿Por qué? Porque esto se refiere a ese tránsito de tropas y no a asunto de cooperación. Pero ¿qué más dijeron? Es imperativo que la República de Colombia pueda continuar con todas las acciones que sean necesarias en la lucha contra la cadena del narcotráfico. Esa es la opinión de 69 senadores que entienden perfectamente la razón por la cual están acá esos soldados americanos con el fin de contribuir mediante asesoría, cooperación y entrenamiento técnico a fortalecer nuestras capacidades en materia de lucha contra el narcotráfico. ¿Y qué más dijeron? Consideraron esos senadores que es necesario que el Senado comunique lo anterior al gobierno a la mayor brevedad con el fin de mantener y seguir adelantando las actividades de asesoría y cooperación del personal asesor de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que dijeron 69 senadores en un marco que ya vamos a definir para efecto de vincular toda esta secuencia con las decisiones conforme a la Constitución y la ley que tomó el señor Presidente de la República. ¿Qué pasó con posterioridad? Pues que el Presidente del Senado se dirigió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia con el fin de informar. Informó que 69 senadores de 7 partidos políticos que representan a más de la mayoría absoluta de los integrantes del Senado. Eso es así, no es sino hacer la cuenta cuando no le guste al Senado Robledo. Para establecer que en lo respectivo a los miembros de la Brigada, el Senado ha ejercido de manera satisfactoria el control político y por tratarse de un asunto de cooperación militar que no implica tránsito de tropas, no procede dar aplicación a lo señalado por el numeral cuarto del artículo 173. Lo anterior con el fin de que el Gobierno Nacional pueda mantener y seguir adelantando las actividades de asesoría y cooperación del personal de la Brigada de Cooperación en estas materias. Adicionalmente a eso, ¿qué pasó? El 3 de julio, según las decisiones que tomó el Tribunal, se suspendieron las actividades de estos militares que hacen parte de la Brigada y finalmente, como la suspensión decidida por el Tribunal, mientras el Senado, según lo considerara senador, entre comas, según lo considere. Y resulta que por cualquier procedimiento, porque el control político tiene muchas maneras de hacerse, 69 senadores coinciden en que el control político se hizo, que fue amplio, que se hizo conforme al estatuto de la oposición y que se respondieron todas las preguntas que en aquella oportunidad se formularon e informaron lo anterior por el presidente de la corporación o la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en ejercicio de sus poderes constitucionales, autorizó. Eso fue lo que hizo el presidente. Suspendió y luego, tan pronto fue informado acerca de la posición de 69 senadores, en ejercicio de lo que son sus funciones constitucionales y legales, tomó la determinación de autorizar la reiniciación de las tareas. Estricto cumplimiento a la Constitución y la ley. Asuntos de cooperación que no requieren autorización del Senado. Cumplimiento de una sentencia del tribunal. Y consideraciones relacionadas con lo que fue la posición de 69 senadores en relación con materias centrales. 69, aunque ese número no le guste al senador Robledo. Pero hay una cosa, senador Robledo, que a usted se le olvidó contar. Ahora, usted creo, usted creo, pero voy a mirar para no ir a cometer un error. Bueno, no puedo afirmar, a ver, Cepeda, Bolívar, López, Abella, Arias, Sanguino. No, usted no. Pero un grupo de senadores que hicieron la citación a debate de control político y luego presentaron la tutela ante el tribunal. Días después, esto es el 22 de julio de este año, se dirigieron al tribunal para pedir que se iniciara un incidente de desacato contra el señor doctor Lidio García por no haber citado una sesión del Senado para que en esa sesión se analizara y se decidiera sobre el informe enviado por el presidente de la República a ese Senado. ¿Cuál es la materia que el tribunal señaló que iba a resolver? Para que quede claro, el despacho debe establecer si hay lugar a abrir el incidente de desacato planteado por los accionantes contra una autoridad distinta al destinatario de la orden de la sentencia de tutela. ¿Y qué dijo el tribunal? Al respecto a este despacho, advierte que las órdenes de la sentencia senador Robledo se dirigieron únicamente al señor presidente de la República, quien las ha cumplido a cabalidad, para que remitiera al Honorable Senado de la República toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos de América y para que suspendiera los efectos de la autorización para que la Brigada Militar Norteamericana realizara actividades en este país. Es decir, dice el tribunal, que la solicitud del desacato está encaminada contra una autoridad que no fue sujeto procesal de la acción de tutela, ni destinatario de alguna orden de la sentencia. Esto no me lo estoy inventando yo, eso es lo que dice la decisión del tribunal. El Senado no es destinatario de alguna orden de la sentencia y no es sujeto procesal de la acción de tutela. En efecto, el mandato para garantizar la protección de los derechos fundamentales del caso se fundamentó en la decisión del señor presidente de la República como autoridad accionada dentro de esa actuación, pero no así respecto de alguna otra autoridad. De ahí que la orden consecuencial se dirigiera al jefe del Estado y no al presidente del Senado de la República, que no fue sujeto accionado, por lo que su conducta no fue materia de análisis de esa decisión. Esta circunstancia implica que no proceda a abrir el incidente del caso, pues los lineamientos específicos contenidos en la parte resolutiva de la sentencia de tutela que vinculó al responsable de cumplir una orden concreta son los que fijan el marco de la competencia del juez de desacato. En tal sentido, tal es el sentido que se confirma con el inciso segundo del artículo segundo de la sentencia del primero de julio, que no contiene, honorable senador, mandato para el Senado de la República, sino la finalidad de que ese órgano, según lo considere y esto va entre comillas, tenga la oportunidad de asumir la función. Y resulta que 69 senadores, mediante el procedimiento que resolvieron utilizar, dejaron claro que ese número de senadores, sin haber recibido el Senado ningún mandato específico de parte del tribunal y sin haber sido autoridad accionada, le pareció importante que eso se le comunicara a la presidencia de la República para efecto de las competencias propias del señor presidente. Y en consecuencia, dice el tribunal, se negará la solicitud de apertura del incidente de desacato. ¿Qué buscaban? Buscaban que se obligara al presidente del Senado a convocar una sesión del Senado para analizar el informe del presidente y decidir sobre él. Ahora bien, se refiere a la comunicación que me envió el honorable senador Lidio García, a raíz de algún titular de prensa que dice que yo habría dicho que el Senado autorizó la presencia de soldados americanos. No es cierto que yo haya dicho eso. Yo no respondo, eso sí, por los titulares de los medios, no faltaría más. No sé si usted responde por los titulares de los medios, yo no. No es cierto que lo haya dicho y entre otras cosas no lo he dicho jamás, ni lo busqué nunca. Por la sencilla razón de que se trata de una actividad de cooperación, de larga tradición. No es una ilegalidad. La base de la cooperación tiene fundamento en tratados multilaterales, tiene fundamento en instrumentos jurídicos regionales, tiene fundamento en instrumentos jurídicos binacionales, tiene fundamento en acuerdos binacionales, tiene fundamento en la Constitución Nacional y tiene fundamento en la ley. Decir que el presidente ha actuado ilegalmente es una falsa denuncia. No tiene otro nombre, es una falsa denuncia. Adicionalmente a eso, le recordé con la mayor consideración al señor presidente del Senado cómo ha sido todo este itinerario. Repito como empecé, todo esto lo hace el gobierno en estricto cumplimiento de la Constitución y de la ley, de las normas internacionales, de las normas regionales, de las normas binacionales, de la Constitución y de la ley, con el propósito de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad y defensa con los Estados Unidos para que avancemos de manera más eficaz en la lucha contra el narcotráfico, que se lucra de los recursos criminales de la coca con los cuales financian asesinatos de líderes sociales y financian masacres. Recordé al principio que usted había hablado de tres decisiones y yo le dije que no fueron tres sino cuatro. ¿Cuál fue la cuarta? La cuarta petición que hicieron en su momento ustedes, incluyéndolo a usted, fue la de que el tribunal derogara la autorización para la presencia de esos soldados americanos. Esa pretensión la rechazó el tribunal, razón por la cual se refirió única y exclusivamente a la suspensión. Lo que importa es que la opinión pública esté bien informada. Lo que importa es que la opinión pública conozca cuáles son los fundamentos de orden constitucional y de orden legal. Lo importante es que la opinión pública conozca de qué manera el señor presidente de la República ha actuado dentro del marco de la Constitución y de la ley, dentro de lo que son sus competencias propias como jefe del Estado, comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia y director de la Política Internacional. Lo importante es que los colombianos conozcan cuál es el objetivo de la profundización de esta cooperación. Lo importante es que los colombianos conozcan que el presidente de la República respetó la sentencia del tribunal y actuó en consecuencia. Lo importante es que los colombianos conozcan que en lo que tiene que ver con las facultades propias, esa sentencia se impugnó y está en el Consejo de Estado. Lo importante es que los colombianos conozcan que el marco de la actuación tiene que ver específicamente con las competencias, con los objetivos y con el contenido de la sentencia del Tribunal de Cundinamarca en relación con esta materia que tiene que ver, y es muy importante señalarlo otra vez, con asuntos de cooperación binacional en materia de seguridad y defensa y no con asuntos de tránsito de tropas en Colombia. Lo primero, no requiere autorización del Senado, por eso no se ha pedido. Lo segundo, sí. Y termino diciendo, el Senado Robledo, la inviolabilidad no es impunidad. Los debates democráticos son bienvenidos, pero las falacias, las calumnias, las falsas acusaciones, los señalamientos que no corresponden a la realidad para tratar de incidir en la generación de confusiones tanto en las autoridades como en la opinión pública. El desconocimiento flagrante de la Constitución Nacional para hacer aseveraciones como las que se hicieron. El desconocimiento de los deberes disciplinarios, de la conducta disciplinaria que tienen también los funcionarios públicos, no es lo que corresponde al tratamiento que debe tenerse en los debates democráticos sobre asuntos que interesan a la Nación. Usted ha anunciado unas denuncias. Yo también voy a evaluarlas. Y voy a evaluarlas porque, le repito, inviolabilidad no es impunidad. Ministro, sobre esa última frase, esas denuncias, ¿ante qué instancias se podría denunciar? Vamos a analizarlas, vamos a analizarlas porque son muchas las falsas denuncias, muchos los falsos señalamientos, muchas las injurias, muchas las calumnias, de manera que vamos a analizar exactamente ante cuál autoridad procederíamos desde el punto de vista legal. Ministro, buenos días. Quisiera preguntarle al doctor General Navarro sobre las nuevas denuncias que hay por parte de empresarios, de ganaderos, en ciertas zonas del país, hablo específicamente de zona de Mienta, Catanares, sobre las extorsiones que estarían haciendo disidencias de las FARC. Sobre, mi pregunta es, primero, ¿qué conocimiento tienen de esto? ¿Quiénes son los autores materiales? Y, general, ¿qué información en números tienen ustedes de cuántos integrantes hay en este momento de las disidencias? ¿Cuánta gente está combatiendo hoy ustedes y si hay un plan de extorsión? Bueno, con referencia a las denuncias que han habido sobre extorsiones, principalmente en los llanos orientales, en el departamento de Arauca, Casanare y Meta, nosotros los hemos estado atendiendo de manera puntual y oportuna en los diferentes consejos de seguridad, tanto locales, regionales y a nivel ministerial, que se han desarrollado a raíz de estas quejas y de estas amenazas. Las hemos atendido de manera puntual con nuestras unidades militares y de policía y de manera particular con nuestros gaulas militares. En lo que hace referencia, por ejemplo, ha habido o ha estado circulando en redes un video extorsivo por unos bandidos del Grupo Arma Organizado Residual 28. Ese video está circulando desde el 11 de julio. Lo elaboró un bandido alias Monomilton. Este bandido se desempeñaba como tercer cabecilla de esta estructura y fue capturado el pasado 7 de agosto. 7 de agosto fue capturado por unidades militares y en este momento está a buen recaudo. De tal forma que nosotros alertas que hay sobre extorsiones inmediatamente las estamos atendiendo. Cada estructura de estas tiene una operación de inteligencia, cada cabecilla tiene una operación de inteligencia y estamos desarrollando operaciones. En lo que hace referencia a la cantidad de estructuras que hay, hemos estado viendo que dónde se están desarrollando. Unas estructuras en Norte de Santander, en Arauca, en límites del departamento de Meta, Caquetá, Guaviare, en el departamento del Putumayo, en Cauca, en el Pacífico Nariñense y en el Bajo Cauca. Cada estructura de estas tiene un plan previamente establecido y desarrollado porque cada una de estas zonas las determinamos como áreas de atención prioritaria y tienen unas fuerzas de tarea que están de manera permanente haciendo operaciones en la zona. ¿Pero, general, hay un número específico o eventualmente que ustedes tengan establecido de cuánta gente es en este momento? Los números los mantenemos en una reserva, pero, sin embargo, es importante tener en cuenta que las tareas que nos propusimos en el plan de guerra bicentenario, por instrucciones del señor presidente, por instrucciones del señor ministro, es ocupar las áreas donde se quisieron, donde se están desarrollando sus actividades estas estructuras que están relacionadas a economías ilegales. Donde hay economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, allá se asientan estas estructuras. Y nos hemos propuesto a la tarea de contener y estar disminuyendo esta pretensión de crecer estas estructuras. No en vano, estamos en las tareas de las campañas de desmovilización y también estamos trabajando muy fuerte en las campañas para sometimiento a la justicia, para disminuir estas estructuras. ¿Tienen ustedes cuántas denuncias hay en este momento por extorsión del gremio de ganaderos? Claro que sí. Nosotros las denuncias las recibimos, se reciben por intermedio de la fiscalía, de la policía, de los gaulas militares y esas denuncias están claras y se atienden de manera inmediata. Nada de eso queda suelto a la ligera. En general, ¿hay una relación o es casualidad que se estén presentando esas extorsiones simultáneamente en muchas partes del país? ¿O esa disidencia de las FARC tiene una conexión entre todos ellos? Estas organizaciones, desafortunadamente, o es su manera de lucrarse del trabajo decente y honrado de los industriales, de los campesinos, de los agricultores. Y en estas y donde hacen presencia es donde se presentan este tipo de fenómenos. Nosotros tenemos claro que donde hay este tipo de organizaciones se presentan este tipo de factores de inestabilidad, pero tenemos las capacidades para estarlos combatiendo. Ministro, quisiera hacer una pregunta sobre otro tema que está en el Congreso y es el proyecto del voto militar, la posibilidad de que los militares tengan la facultad de votar. ¿El gobierno apoya o no ese proyecto? Hombre, yo personalmente, esto es una opinión personal, yo no estoy de acuerdo con el proyecto. A la fuerza pública hay que preservarla y una manera de golpear muy severamente lo que es la cohesión de la fuerza pública sería abrir la puerta para que éstas puedan participar en política y puedan acudir a votar. Ahora, ¿usted se imagina las campañas en los cuarteles, las campañas en las estaciones de policía? Si hay alguna tradición importante que el país tiene es la de que la fuerza pública es institucional, responde a lo que es su tarea misional de preservación de la integridad, la soberanía, la convivencia y la seguridad ciudadana. Involucrar a la fuerza pública en controversias políticas sería el peor error que pueda acometerse en el país. Gracias. Gracias.